¿Es muy Playz llamar por el fijo a una amiga imaginaria que vive en Regina, Canadá, para preguntarle qué contenido ver en Playz? El fijo no es muy Playz, pero llamar a una amiga imaginaria que vive en Regina, Canadá, para que te diga qué ver en Playz, sí es muy Playz. Llega Playz, un lugar digital de contenidos, pero que muchos contenidos con series interactivas. Y todo en abierto. Está en Playz.